Cuando pensábamos que el triángulo amoroso entre Luca Bardelli, Julieta Pollo y Candela Lecha había llegado a su punto más álgido, la realidad nos demuestra que la vida de este joven es un torbellino de pasiones y controversias. El mundo quedó perplejo cuando se supo de la ruptura entre Julieta Pollo, la encantadora participante de Gran Hermano, y el enigmático Luca Bardelli. Pero eso no fue más que el inicio de una serie de acontecimientos que han dejado a todos con la boca abierta. La noticia de que Luca comenzó a seguir en Instagram a la supuesta amante de Mauro Icardi, Candela Lecha, hizo que las redes sociales se incendiaran con comentarios, especulaciones y titulares que no dejaban indiferente a nadie. Pero el joven no se detuvo ahí, y este martes por la tarde dejó al mundo boquiabierto al publicar una fotografía que nadie esperaba. En la instantánea, se podía ver a Luca Bardelli compartiendo apasionados besos con un hombre, identificado como Santiago Galussi. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de reacciones ante esta inesperada revelación. Dos corazones rosas con flechas adornaban la imagen, haciendo evidente que lo que estábamos presenciando era una muestra de afecto y cariño. El posteo, que fue rápidamente eliminado por Bardelli, no pudo evitar ser capturado y compartido por otros usuarios, desatando una tormenta de especulaciones y debates en línea. El misterioso hombre, Santiago Galussi, se convirtió en el centro de atención, y los seguidores del modelo no tardaron en cuestionar la naturaleza de su relación, amigos cercanos, hermanos o algo más. Para sorpresa de muchos, investigaciones más profundas revelaron que Santiago Galussi era un hombre que aparecía con frecuencia en las redes sociales de Luca Bardelli. ¿Quién era este enigmático hombre? ¿Qué significaba esta inusual muestra de cariño entre ambos? Los comentarios inundaron las publicaciones de Bardelli y Galussi, algunos sorprendidos, otros desconcertados y algunos más buscando una explicación lógica para todo esto. ¿Se trataba de una simple muestra de amistad entre dos hombres, o había algo más que los unía en una relación íntima y apasionada? La situación era tan inesperada y emocionante que la noticia de su separación de Julieta Pollo y su relación con Candela Lecha quedaron opacadas por esta última controversia. La vida amorosa de Luca Bardelli se había convertido en un auténtico espectáculo para el público y cada paso que daba era seguido con gran interés por sus seguidores y detractores.